Ojalá y fuera para todo México y no sólo para la franca fronteriza del 25 kilómetros el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que tiene beneficios muy importantes como una baja del impuesto al valor agregado del 16 al 8 por ciento. Además la tasa máxima del impuesto sobre la renta baja del 35 al 20 por ciento y también los precios de las gasolinas menores en casi 5 pesos por litro respecto al resto del país. Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, señaló atinadamente que estos beneficios deberían generalizarse a todo el país para darle un impulso a la economía y alcanzar el crecimiento tan anhelado del 5 por ciento anual. Es una estrategia que además refuerce el principio que a menos impuestos mayores inversión, productividad, empleos y finalmente bienestar social.